Bueno y Francia le gana a Bélgica los detalles de este encuentro de cara ya prácticamente saliendo de las semifinales y pasando a la final está nuestro compañero Armando Gómez con toda la información deportiva que bueno Armando hablar contigo esta hora es un gusto saludarlo a usted Gustavo y a todos los amigos televidentes y Didier Deschamps después de 20 años vuelve a estar en una final de Copa del Mundo ya no como jugador ya no en el medio campo sino ahora desde el banquillo y dirigiendo a la selección gala que triunfó con contundencia aunque le costó al inicio contra la selección de Bélgica y precisamente repasamos el marcador de ese partido en donde el único gol fue obra de Samuel Untiti al minuto 51 el cual se hizo enorme en San Petersburgo este martes 10 de julio y precisamente también repasamos el dato que nos dejó este encuentro y es que en Copa del Mundo después de 20 años la última fue precisamente en Tierras Galas y la cual se llevaron los franceses en aquel polémico este o mejor dicho contundente partido y polémico por una parte también porque en ese partido Ronaldo Nazario de Lima sufrió una un ataque epiléctico en la previa a ese partido y era una figura contundente para el equipo brasileño que disputaba la final con el equipo de casa repasamos otros partidos o mejor dicho repasamos otros equipos que jugarán en semifinales que jugarán partido a semifinal y precisamente repasamos la actualidad de Croacia el equipo croata que ya está en Moscú y aquí vemos la conferencia de prensa que dio Slaco Dalic el técnico de la selección croata de fútbol donde también estuvo Dejan Lovren y se topó con Jordan Henderson este face to face este cara a cara entre el jugador británico y el jugador de Croacia aquí los estamos viendo este face to face incluso el propio Slaco Dalic y Dejan Lovren reconocieron el campo de juego previo a este partido que se disputará este miércoles en el estadio Lushniki en Moscú y los croatas quisieron exhibir a manera folclórica algunos de sus tatuajes antes del partido y siempre con el hashtag fuego mostrando fuego aquí vemos a Mario Mandzukic y algunos de sus tatuajes unas fotos que también han subido a sus redes sociales los jugadores y la selección croata de fútbol y este es Super Mario Stanic Super Mario Stanic jugador de la selección croata que también estuvo presente en la hazaña de Francia 1998 cuando el equipo croata llegó a instancias de semifinales pero no pudo avanzar más allá entonces este partido contra Inglaterra significa para los croatas avanzar más allá de 1998 eso significa este partido para el equipo de los Balcanes por otro lado también repasamos que es lo que ha hecho el equipo que enfrentará a Croacia hablamos de el cuadro inglés que ya está en Moscú que ya aterrizó en Moscú y apenas llegó a Moscú se puso a entrenar en el campo del estadio Lushniki y aquí vemos a Harry Kane vemos al técnico Gary Southgate llegando a un aeropuerto en las postrimerías de Moscú sin duda alguna el equipo inglés busca volver a una final busca volver a una final después de más de 50 años de no disputar una final y aquí vemos la conferencia que sostuvo Jordan Henderson el entrenador Gary Southgate en la previa a este partido que sin duda alguna llama la atención y aquí está Jordan Henderson viéndose campeón del mundo o por lo menos uno de los finalistas en el camerino del estadio Lushniki y el reconocimiento que siempre hace Gary Southgate con sus jugadores de cara a este encuentro donde contará con los 23 jugadores que ha tenido la selección de Inglaterra a lo largo de este torneo Gustavo en las próximas horas como será el juego de los franceses con los croatas Armando o los franceses con los ingleses si se da el último escenario que usted dijo sería una batalla medieval sería otra vez otro encuentro otra otra disputa en este caso futbolística entre franceses e ingleses pero hay otro tema que está llamando poderosamente la atención de los este de las personas y es que aunque los latinos no están en el mundial siguen apoyando siguen disfrutando de la fiesta de fútbol en Rusia y sobre todo en Moscú y precisamente vemos el reporte de Cristina Caicedo-Smith de nuestra cadena aliada La Voz de América veamos el siguiente reporte Moscú es una de las ciudades más grandes de Rusia se estima que tiene más de 12 millones de habitantes entre sus atracciones turísticas se cuentan el Teatro Bolshoi el Monumento a Pedro I de Rusia entre otros para Diana Patricia de Argentina la experiencia de viajar a Moscú ha sido única y bueno estamos investigando el precioso, la limpieza, la educación que tienen, serviciales, una sorpresa conversando con algunos dueños de establecimientos en Moscú la mayoría de las personas que viajaron a la capital rusa fueron latinoamericanos para Félix Viera Reconde, cubano que tiene casi 30 años viviendo en Moscú la percepción de los hispanos que viajaron a Rusia para la Copa del Mundo cambió completamente cuando llegaron al país una desinformación total que se hace en esos países no sé si hay problemas de política, problemas de que no aman a este país, a los rusos pero le puedo decir yo que vivo aquí hace ya muchos años y los conozco que es un país muy lindo y aunque los países latinoamericanos ya estamos eliminados de esta Copa del Mundo algunos fanáticos continúan aquí en Moscú visitando algunas otras ciudades y también ya tienen sus predicciones de quién podría ser el ganador de esta Copa yo no sé, yo, este está difícil porque, pero yo creo que va a ser un equipo un equipo que nunca ha ganado antes en los próximos días se definen los equipos que irán a las semifinales de la Copa del Mundo Rusia 2018 y veremos si algunas de estas predicciones se hacen realidad Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Moscú y ahora veamos qué ha sido viral, qué se ha movido en las redes en este Mundial 2018 en este Mundial de Rusia 2018 No siempre que estoy mal tiene que ser con vos, mi amor sos muy importante en mi vida sos fundamental, pero me pueden pasar otras cosas no todo es vos me pasan otras cosas en la vida, capaz que no sos vos vos seguís mal por los de Argentina pasaron un montón de días o sea, ya está la vida continúa quería salir campeón ya sé que quería salir campeón todos queríamos salir campeones nunca la vi campeón en Argentina pero puedo ver campeón pero para qué, es el último Mundial de tu vida no, no es el último Mundial pero te lo veo bueno, todavía tenés tiempo para verlo campeón no puedo creer que estoy llorando igual ¿por qué no podés llorar, mi amor? abrazame en lugar de criticarme es que me parece un montón cuando vos llorás yo te abrazo cuando vos llorás yo te banco pero yo lloro por otros temas por temas que llora la gente normal o sea, no es importante esto no digo que no sea importante lo que digo es que a lo mejor no es para llorar tantos días después, ¿entendés? cuando hay un Mundial ahora la verdad que te prefería antes enfermo por el Mundial así no me servís para nada miren, 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 miren que sos miren, son barba bueno, es Jerónimo Freysad y José Ollosé de Cabo que son un par de humoristas argentinos que han montado esta serie de videos que han subido a su canal de YouTube sobre la pasión precisamente de Jerónimo sobre el fútbol y la idea de ver todos los partidos del Mundial y la obviamente eliminación de Argentina en el Mundial en etapas de octavos de final y vamos a ver la última parte del diálogo bueno, parte del humor que se genera en este Mundial de Fútbol repasemos cómo va a ser el calendario de este miércoles 11 de julio y que precisamente arranca en Moscú en el partido de Croacia-Inglaterra que se jugará a las 12 y mediodía en Centroamérica una hora más tarde en Panamá y que sin duda alguna llama la atención porque de aquí podría salir el siguiente finalista la siguiente selección que ocupará la Copa del Mundo o que disputará la Copa del Mundo este domingo 15 de julio el dato, será la primera ocasión que croatas e ingleses se enfrenten en una Copa del Mundo y con esta información Gustavo llegamos al final de este repaso por la actualidad de Rusia 2018 gracias Armando por toda la información y bueno, aquí también esperando se nos fue Argentina, ¿no? pero nos queda Francia se nos fue Argentina pero usted no lloró, ¿verdad? no, sí, claro claro que sí lloré también pero bueno, ahí estamos ese es el sentimiento también del equipo amigos, gracias Armando por compartir con nosotros nos despedimos nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!